En primer lugar, queremos informarles que el comicio se ha desarrollado con normalidad, en tranquilidad y en paz, que es lo más importante. La Cámara Electoral ha anunciado que hasta el momento hay un 76% de concurrencia, pero todavía hay lugares del país donde hay ciudadanos y ciudadanas que se encuentran votando, con lo cual ese número seguramente se va a elevar. En primer lugar, como siempre, lo que queremos es agradecer a las personas que han hecho posible la realización del comicio y que una vez más quiero destacar que hace varios meses que vienen trabajando para que el comicio se desarrolle en forma normal y exitosa. En primer lugar, quiero destacar al doctor Marcos Schiavi, que está a cargo de la Dirección Nacional Electoral y que es la persona que realmente coordina a todas las otras personas, instituciones y organismos que participan en el comicio. Realmente su tarea es central y fundamental. Asimismo, a Vanessa Piersigorsky, a cargo del Correo Argentino, que también desarrolla una tarea esencial a lo ancho y a lo largo del país. Y en el nombre de ellos dos, a todos los trabajadores y trabajadoras del Correo y de la Dirección Nacional Electoral, que ya les digo, hace varios meses que vienen trabajando en esta tarea. Asimismo, quisiera agradecer especialmente al general Jorge Berredo, a cargo del Comando Electoral, que quiero aclarar a la población que está compuesto por las tres Fuerzas Armadas, por las cuatro Fuerzas de Seguridad Federales y por las Policías Provinciales. Tiene a cargo casi 86.000 efectivos de todas estas Fuerzas de Seguridad y Armadas, que desde un rincón del país, en todo el país, se despliegan en un operativo increíble, que se encargan de la custodia y del traslado de las urnas, y de la custodia de los lugares de votación, y que tienen que a veces ir a lugares extremos en el norte o en el sur del país, con distintos climas, transportándose en mulas para poder llevar las urnas. O sea que, nuestro agradecimiento y felicitaciones. Asimismo, a la Cámara Nacional Electoral y a los distintos jueces federales con competencia electoral de todo el país, que son el último sentido de la institucionalidad del comicio, los grandes responsables del comicio, y que desarrollan una tarea realmente trabajosa, y que también la desarrollan no sólo en el día de la fecha, sino durante todo el año. En este marco también, y desde ya, a los ciudadanos y ciudadanas que fueron designados presidentas y presidentes de mesa, y que, cumpliendo con su deber cívico, asistieron y se hacen cargo. Y les quiero aclarar también que estas personas son personas sin filiación partidaria y que son elegidas por sorteo por la justicia electoral. O sea, personas absolutas y totalmente independientes. También a los fiscales de las distintas fuerzas políticas, que son los que controlan y ayudan para que el acto sea eficiente y sea absolutamente transparente. Y que cada uno de esos fiscales se lleva un acta firmada por el fiscal de la otra fuerza política y por el presidente de mesa para la transparencia del comicio. Esto es muy importante que la población también lo sepa, para que sepan la cantidad de controles cruzados que hay para brindar transparencia al comicio. Y, por supuesto, al pueblo argentino, que una vez más ha concurrido en un porcentaje muy importante a emitir su voto en estos 40 años de democracia que estamos cumpliendo, sabiendo lo que al pueblo argentino le ha costado acceder al sistema democrático y también sabiendo que el sistema democrático tiene algunas deudas con vastos sectores de la población, y a veces eso genera cierto desánimo o cierta bronca, pero que ese desánimo y esa bronca debe ser canalizado con más democracia, con más participación, con más compromiso. El sistema democrático es el mejor sistema que se ha inventado para resolver nuestros problemas, nuestras diferencias, nuestros conflictos y poder entre todos construir una sociedad más justa. Pero también debemos destacar que sí hay una deuda que la democracia no tiene con el pueblo argentino, y es la transparencia del acto electoral. La voluntad del pueblo argentino no ha sido alterada nunca en los 40 años de democracia, y esto es parte de nuestro pacto democrático entre todo el pueblo argentino y entre las distintas fuerzas políticas. Esto también debemos destacarlo. Sobre ese tema también, les quiero aclarar que la última vez también lo ha habido. Bueno, señoras, sí, señores, ahí está hablando José Vitobelo. 18, 14 minutos, 28 grados de temperatura. Están cerrando, en realidad dijimos que ya habían cerrado el que había empezado el conteo. En algunas mesas, en otras todavía hay escuelas que se está votando claramente, como siempre ocurre a esta altura del partido. Bueno, volvemos a Unión por la Patria, volvemos al Búnker. Ahí afuera, en las afueras del Búnker hay mucho entusiasmo, evidentemente. Vamos, Paco, te escuchamos, dale, en vivo e indirecto. Hay 15, estamos con 15. 15, ¿me escuchás? Hola, Guillermo. Guillermo, ¿cómo estamos? A ver, a ver, a ver si nos escucha, Guillermo. Mucha gente, evidentemente. Muchísima gente, no nos va a estar escuchando porque hay mucho ruido también. Obviamente, ya se suma Ernesto Adida al equipo. Bueno, estamos en el Búnker de Unión por la Patria, Guillermo, ¿nos escuchás? ¿Nos escuchás? Bueno, no nos escucha, Guillermo, ya vamos con él en un ratito nada más. A ver, a ver, vamos adentro de Unión por la Patria. En un ratito empiezan los voceros a recorrer el Búnker. En instantes, nada más, abra la gente del gobierno, abra la gente de Unión por la Patria. Hay información, ya están los primeros resultados, evidentemente información que viene de manera confidencial. Está Miguel Ponce de León ahí también. Ah, mirá, mirá, ya está Miguel adentro del Búnker. A ver qué pasa. A ver, Miguel, ¿nos escuchás? ¿Qué tal, Tomás? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Sí, en unos minutos ya van a empezar a hablar los voceros de Unión por la Patria. Es probable que Lámenz y Tulio sean los primeros voceros que nos empiecen a contar las impresiones de Unión por la Patria en lo que tiene que ver con el cierre del conteo. Está, como siempre, el sector para los dirigentes de Unión por la Patria que empiezan a acomodarse y de ahí van organizando quiénes son los que van a aparecer, Tomás, de acá cada 30, cada 40 minutos, contándonos cómo avanza el escrutinio. ¿Son los mismos oradores, las mismas personas que hablaron en la anterior elección? Miguel, ¿es así? Sí, en general son bastante parecidos los que están hablando. Lámenz, en muchas situaciones, fue vocero de Unión por la Patria y ahí van a empezar a llegar Lámenz, Ditulio. Habría que ver si vuelve también a hacer lo mismo Victoria Tolosa Paz y algunos dirigentes. Es probable que esté más orientado a los dirigentes nacionales que a dirigentes ligados a Xiquicillof. Bueno, en instantes los primeros resultados, Miguel, ¿cuál es el clima ahí adentro? Adentro del búnker, afuera es festejo. Claramente se ve ahí los gremios y los seguidores de Unión por la Patria. Entre la fuera y el adentro, ¿cuál es la diferencia? ¿O no hay diferencia? También adentro están contentos. A ver, contanos un poco. Y hay tranquilidad, por lo menos. Sí, obviamente afuera hay mucha euforia, mucha alegría y acá hay tranquilidad y expectativa. Por lo menos no hay tristeza en estos momentos y preocupación. Bueno, perfecto, hoy estamos. Como dice, te escuchamos, estamos afuera de Unión por la Patria. Dale, dice, ¿nos escuchás? ¿Cómo estás, Tomás? ¿Me escuchás? ¿Llega bien? Sí, perfecto, ahora sí. Acá estamos, acá hay mucha euforia, según no pude entrar, pero adentro también hay euforia. Acá mucha gente, mucha más gente que la primera vez, que en la última elección, que todavía a esta hora había pocos militantes, ahora hay muchas agrupaciones. Hay euforia acá, están festejando. Pero, mirá, gente allá arriba, digamos, sería como en los techos de los comercios, hay como una... Mirá, hay mucho festejo, muchas agrupaciones. Vamos a intentar hablar. A ver, dale. Se va bien, toma, decide, porque tengo pocos retornos. Sí, 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 llegamos bien. Se vamos bien, en un ratito a las Lames y Tulio. ¿Legamos bien? Dale, dale, ya en un ratito vamos con Lames y Tulio. Dale, Guise, seguís escribiendo la situación. Vamos, vamos, métele. Ah, se nos corta, se nos corta. ¿Cómo le va? ¿Alegría? ¿Alegría? ¡Alegría! Estamos contentos por la alegría de la gente, todo, todo. ¿De dónde venís? No, yo vivo acá en Villacrespo. ¿Te viniste? ¿Votaste? ¿Votaste más? Sí, hace de las 3 que estoy. Bueno, vamos a ver qué dice Juliana y Tulio. Vamos en vivo e indirecto, dale. Queremos decir algunas cosas. La primera es que le agradecemos mucho a las fuerzas de seguridad. Queremos agradecerle a las fuerzas de seguridad su trabajo en el día de hoy. A los trabajadores y trabajadoras de Correo. Bueno, a los fiscales y las fiscalas que fueron elegidos por la Comisión Nacional Electoral. A la Comisión Nacional Electoral. Y también a los fiscales de los dos partidos políticos. Queremos decirles que todavía están trabajando, ¿no? Seguimos trabajando en cada una de las mesas de todo el país. Nuestros fiscales y los fiscales del otro partido están trabajando. Y ellos y ellas son los que van a garantizar la voluntad popular. El resultado de la voluntad popular. Así que vamos a tener una jornada donde vamos a esperar que ese trabajo termine. para poder darle los datos a la sociedad y a toda la población que así lo espera. Lo segundo que quiero decirles es que, bueno, hemos visto que más o menos la misma proporción de votantes del padrón electoral han votado en esta jornada. Y en tercer lugar, eso nos reafirma que tanto los argentinos como las argentinas son hombres y mujeres comprometidos con los procesos electorales y con nuestra democracia. Y en tercer lugar, me gustaría decirles que en estos 40 años de democracia, en estos 40 años ininterrumpidos de democracia, bueno, la verdad es que también nos reafirma del pueblo argentino que se compromete con este proceso electoral como hace 40 años y que cada vez que votamos los domingos en procesos electorales es una fiesta como lo fue el día de hoy y como va a ser el día de hoy. Bien, perfecto. Ahí está, Julio. Buen mensaje. Buen mensaje el de Julián de Tulio. Nos vamos al móvil de...